B. 11 pesos para la tarifa general con pago a través de la tarjeta sin contacto denominada PagoBus o su equivalente. Y C. 520 para la tarifa preferencial aplicable a estudiantes menores de 6 años, adultos mayores y personas con discapacidad con pago a través de tarjeta personalizada sin contacto denominada PagoBus o su equivalente. Para el mejoramiento con padecimiento de los Guanajuato y nueve de punta tarifaria, sus órdenes y casillas también cojadas por el contrato de la tarjeta personalizada. Los bolsillos de los ciudadanos no pueden seguir sometidos a los intereses de los empresarios, menos pueden aceptar un nuevo incremento en el futuro próximo. Es por eso que me permitiría respetuosamente solicitar al presidente un compromiso público de su parte a efecto de que por ningún motivo se vaya a considerar otorgar su indexación. El problema real son los tiempos de traslado, las frecuencias de las rutas de ellas y la seguridad sobre todo. Les recordamos que sus jefes no son los empresarios, sus jefes son el pueblo. No podemos seguir siendo insensibles hacia nuestros ciudadanos. Tenemos que responderles, tenemos que ver por ellos. En el PagoBus es 1.5 pesos. Faltó revisar la situación económica de los usuarios que más utilizan el transporte. Su servidor como mi compañera, estaremos totalmente en contra del incremento. Quienes estén a favor sirven a expresar levantando la mano si son tan malos. No representan al pueblo, tú sentirás que es un traidor. Sin vergüenza, señoras, ¿cuánto les pagaron, señoras? ¿Cuánto les pagan por vender su voto? A eso las trae las empresas. Para integrar el Consejo Directivo del Sistema Integral de Hacienda. De acuerdo a la siguiente propuesta, me referiré inicialmente a los organismos que me enseñarán los consejeros, tanto propietarios.